En la Universidad de Morelia, construye la mejor versión de ti. Estudia tu carrera en tres años en las áreas de la salud, humanidades, económico-administrativas, videojuegos y arte digital. Udemorelia.edu.mx, teléfono 317-7771. El diputado federal Silvano Aureoles Conejo dijo que seguirá gestionando recursos para apoyo a Michoacán, sobre todo dejando al lado lo policiaco y buscando el restablecimiento del tejido social, lo que será la solución ante el problema que enfrenta el Estado actualmente. Voy a seguir haciendo gestiones para que bajen recursos a la entidad, voy a seguir haciendo gestiones para el acompañamiento del gobierno en las acciones, no solamente el tema policiaco, sino a mí lo que me importa fundamentalmente es cómo reconstruimos el tejido social que es hoy el problema central y que será en el corto y mediano plazo y largo plazo, la única solución. Silvano Aureoles destacó que será a través de programas sociales dirigidos hacia los más jóvenes esta solución. Urge de inmediato lanzar un programa de educación y cultura infantil y juvenil en todo el Estado, fundamentalmente en la tierra caliente, un programa integral de deporte para incorporar a los niños y a los jóvenes. Pues cabe resalta que no se han contenido los problemas de seguridad con la estrategia implementada a Grego Silvano. Por lo menos las informaciones que me han llegado es que los grupos de autodefensa no solamente se han contenido, sino han seguido avanzando y eso sigue agravando la tensión. El coordinador de los diputados federales del PRD dijo que solicitará formalmente a la Cámara de Diputados que la secretaria de Desarrollo Social, Rosario Robles, explique la forma de operar y el destino de los recursos por 3 mil millones de pesos que anunció para el Estado. Con información de José Guadalupe Rodríguez, Informa Cuasar TV.